De este tema hablaremos esta noche, aquí en Economix Verano. De la energía y las grandes distorsiones en el reparto de subsidios del país que hacen que Córdoba, por ejemplo, tenga la energía más cara de la Argentina y pague tarifas casi 200% más caras que Buenos Aires. Economix, con Roxana Acoto.